Blanquester se rige la baja del impuesto a país blanca en el gobierno, espera un impacto en precios importaciones y recaudación viva la libertad Blanquester ya me tenés la tarlipe dame ese cuchillo no te jodés abuel orden en la sala título Blanca viste que Burlando dejó el caso de Loa Burlando los burló a todos o lo burlaron a Burlando lo burlaron a Burlando ahí trajo Blanca un material para compartir con todos nosotros este es Pedro, ¿no? Pedro, Pedro Mándale, mándale fruta a ver Blanquita, ¿qué trajiste? no, yo lo traje hacete cargo Blanca ¿qué es? arrájarmelo subí, subí, subíle porque Blanca no escucha a ver qué dice para Blanca y no tengo pensado ver a Alberto enfiestado y no me había esperado que todo esté filmado y no, 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 no no me pidas que lo vuelva a votar a los que nos trajeron hasta acá y no tengo pensado ver a Alberto enfiestado y no me había esperado que todo esté filmado y no, 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 no me pidas que lo vuelva a votar a los que nos trajeron hasta acá estamos viendo algo espantoso y nadie se hace cargo de este hecho escandaloso se suma otro paso en falso es cada vez más hondo el pozo será libidinoso video del garchando en ese sillón famoso entender la trampa asuntos internos querer grabarlo todo es un poco pajero por eso no hablo nunca de los robes seguros y premios si no exagero, loro, esto es jodido en serio y desconfío el miedo a peritar un celular encendido ansío que a lo cambio este lío porque dependen de rufla los míos parece que yo lo boté y luego me quedé vacío decía algo lindo, por favor voy a filmártelo decía algo lindo, por favor voy a votar el mío prefiero no mirar el celular lo boludo en Twitter ala siempre igual lo que antes fuimos ya no está más o debo ser yo presintiendo el final embalcárselo carnal y en olivos todo mal yo sé que gelatina es mi canal para llorar en versos que garronazos fue el tío al verso ahora recuerdo el video ese que subiste que encabece en la fórmula fue lo que le pediste cómo van a convencerme de que nunca lo quisiste me mató y no tengo pensado ver alberto enfietado y no me había esperado que todo esté firmado y no no me pida que lo vuelva a votar a lo que nos trajeron a lo que nos trajeron a atacar y no tengo pensado ver alberto enfietado y no me había esperado lo hizo por la patria Blanca esto es bueno ¿qué quiere decirlo? vale la pena repetirlo ahora lo descansan ante los propios porque no zafa de ningún lado este muchacho la verdad que impresionante